La lección bíblica para el día de hoy lleva por título ¿Dónde está la tesorería? Malaquías 3.10 dice así Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Este texto dice que debemos llevar los diezmos y por supuesto también habla de las ofrendas al alfolí. Para el pueblo de Israel, el alfolí equivalía a la tesorería, a la tesorería. Ahora, ¿por qué es que se debe llevar a la tesorería los diezmos y las ofrendas? Por dos razones. La primera es que Dios es el dueño de todo y esta es una instrucción de Dios. Lo segundo, aquí cuando Dios habla dice Y haya alimento en mi casa Lógicamente se está refiriendo al lugar donde se adoraba Primero el santuario Después el templo de Salomón Y ahora son los templos o las iglesias donde nos reunimos Así que Él dice Y haya alimento en mi casa Él está hablando de su casa, de su templo, de su tesorería De el lugar donde hay que llevar los diezmos y las ofrendas Ahora El pueblo de Israel Lo hizo En el santuario Luego, cuando llegaron a la tierra ya prometida y se empezaron a establecer Pusieron como centro el lugar llamado Oensilo Ahí era el lugar Y luego se construyó lógicamente el templo Así que ese era el lugar Porque ahí había una tesorería que recogía esos diezmos y esas ofrendas Los diezmos y esas ofrendas deben llevarse allí Alguien dirá Pero me gustaría llevarlos a otro lado O usarlos de otra manera Como por ejemplo Ayudar a los más necesitados Que puede ser una razón Diríamos con cierto sentido de lógica Pero recordemos Que estamos hablando de algo sagrado No de algo Pues Común Y Cuando se trata de lo sagrado Es Dios quien pone las reglas No nosotros No podemos llevarlo a cualquier lugar Veamos Deuteronomio capítulo 12 versículo 5 al 7 dice Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere entre todas vuestras tribus Para poner allí su nombre Para su habitación Ese buscaréis Y allá iréis Y luego dice Y allí llevaréis vuestros holocaustos Vuestros sacrificios Vuestros diezmos Y la ofrenda elevada De vuestras manos Vuestros votos Vuestras ofrendas voluntarias Y las primicias de vuestras vacas Y de vuestras ovejas Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios Y os alegraréis vosotros Y vuestras familias En toda obra De vuestras manos En la cual Jehová tu Dios Te hubiere Bendecido Dice En el lugar Que el Señor Elija Allí llevaréis Vuestras ofrendas Y vuestros diezmos ¿Qué lecciones podemos aprender acá? Tres La primera Si eres miembro de iglesia adventista Debes adorar a Dios Con tus diezmos y ofrendas Llevándolas a la tesorería De la iglesia local Esta iglesia Manda los diezmos A las oficinas De la asociación O misión Para usarlos Exclusivamente Para la Predicación Del evangelio Número dos Si aún no asistes Regularmente A todos los cultos De la iglesia Pero eres fiel Con Dios Al devolver Los diezmos Y las ofrendas Al momento de ir Debes llevarlos O Si haces un depósito Transferencia La cuenta De la iglesia adventista Informa al tesorero De la iglesia Para que de inmediato Te haga llegar Tu recibo Para constar Que los diezmos Y ofrendas Llegaron A la tesorería De la iglesia Según Ordena Dios Y tercero En el relato bíblico Aprendemos Que tres veces Al año Los israelitas En la pascua En el pentecostés En la fiesta De los tabernáculos El pueblo De Dios Debía viajar A Jerusalén Para llevar Personalmente Sus diezmos Y ofrendas Para adorar El diezmo Y la ofrenda Es adoración Dios te bendiga El pentecostés El pentecostés El pentecostés El pentecostés Gracias.